Ahora están con nosotros la escritora Yoconda Belli y el diputado Carlos Langrán para analizar el manifiesto presentado hoy en el que exigen elecciones libres. Muchas gracias Yoconda, muchas gracias Carlos por acompañarnos hoy en el programa. Muchas gracias a vos. Yoconda, ¿cómo nace la idea de crear este manifiesto y cómo logran reunir a estas 27 personas que son las que terminan firmando el documento? Bueno, hay un antecedente histórico que es que en 1974 hubo un manifiesto de los 27 a raíz de las elecciones de Anastasio Somoza de Baile, donde se hacía una advertencia que resultó ser profética sobre lo que podía pasar en Nicaragua si se continuaba haciendo elecciones que no fueran transparentes, que fueran fraudulentas y que ya estuvieran regidas por una especie de normativa inventada por este señor. Entonces se pensó que ya que vienen las elecciones era importante un pronunciamiento de ciudadanos, no de partidos políticos, sino de un grupo de personas que estuviéramos de acuerdo con los planteamientos que fueron reflejados en este documento. Y por ejemplo yo, pues cuando me lo propusieron estuve de acuerdo porque me parece que todo lo que está planteado es válido, que es válido que se insista en las elecciones libres, que se insista en la transparencia, que se hable sobre los grandes problemas macro que tenemos en Nicaragua, que no se han abordado, políticas nacionales que no han dado, no han sido coherentes el gobierno con las políticas nacionales, su actitud clientelista, etc. Y por último llamar a los ciudadanos a asumir una responsabilidad, a salir de la apatía y darse cuenta lo que significa para el desarrollo de nuestro país esta carencia ya de la posibilidad de escoger quién nos va a gobernar. En ese aspecto, Gustavo Lagrán, ¿ustedes creen o qué esperan que genere en la población este pronunciamiento? Vemos en Nicaragua que las mismas encuestas señalan de que los nicaragüenses incluso no quieren hablar de política, prefieren no el enfrentamiento político, me refiero a las discusiones, y hay gente que incluso dice, bueno, a mí la política no me da de comer. Sí, tal vez dentro de la mentalidad de que la política no te da de comer, pero es en el día al día y en tus acciones que vos puedes defender las libertades y la democracia, de la cual podemos decir nosotros que a un alto costo nos ha logrado o nos ha costado construir. Fíjate que haciendo una remembranza histórica de los más de 50.000 fallecidos en la guerra de los años 80, en la guerra de liberación contra la dictadura somocista, la tragedia de esas viudas, de esos huérfanos, de esos heridos, y la consecuencia de dejar, como decía, la política es tan importante como para dejarla en manos de los políticos. El sistema político está colapsado. Aquí el precepto constitucional que te dice que la constitución nos da derecho a elegir y a ser electo no se cumple. Aquí te están diciendo que es un tabú hablar o demandar elecciones libres, transparentes, observadas. Entonces el último recurso que tiene cualquier país es el ciudadano. Y es el ciudadano al que teme verdaderamente cualquier intento de dictadura. Y es el ciudadano informado. Y es el ciudadano educado. Por eso ves la voracidad de la dictadura orteguista en cooptar los medios de comunicación. Vos ves ese esfuerzo y ese esfuerzo para mantener a la gente precisamente... Ustedes hacen la comparación en el escenario que había en 1974 precisamente con una dictadura. ¿Creen que en realidad Nicaragua está en una nueva dictadura o se está encaminando hacia ella? Yo pienso que hay un poder absoluto que hay que combatir. Esta no es igual a la dictadura de Somoza. No tenemos un ejército que nos ataca. O sea, ha habido cada vez más problemas con la policía, estos problemas que hay en el norte ahorita con esos crímenes horrendos. O sea, ¿cómo se camina hacia la dictadura? Somoza no empezó siendo dictador. Yo me acuerdo que mi mamá me contaba que Somoza viejo todo el mundo lo quería porque ella empezó con el algodón y hubo un boom. Entonces yo pienso que el problema es que cuando hay un poder concentrado en un pequeño grupo de personas, y en este caso en dos personas, eso tiende a derivar en un prejuicio para la población, porque mucho más si consideras que todas las instituciones que están supuestas a medirle las costillas al poder, porque para eso sirven las instituciones, para medirle las costillas al poder bajo el supuesto de que nadie que está en el poder puede ser absolutamente limpio si no tiene quien esté midiendo las costillas. Eso fue, digamos, la democracia norteamericana, ese fue el principio por el cual criaron el Congreso y esto y el otro. O sea, tienen todo un sistema que impide que el que está en el poder ejecutivo haga lo que le dé la gana. Aquí ya perdimos todas esas medidas, esos controles que existieron durante algún tiempo en Nicaragua. Y uno de los controles y también uno de los grandes logros de la sociedad nicaragüense fue precisamente elecciones libres como una forma también de solucionar las diferencias políticas que podrían haber en varios sectores de la sociedad. Ahora vemos que ese recurso, ese derecho prácticamente ha sido secuestrado. El Consejo Supremo Electoral no ha convocado todavía elecciones, no se sabe un calendario electoral. Es decir, el hecho de que se haya, por decirlo así de alguna manera, censurado este derecho, lleva a Nicaragua a un proceso de confrontación nuevamente. Nosotros estamos alertando a través de este pronunciamiento que las condiciones y los causes cívicos son las elecciones libres y la concentración y la demolición sistemática de la institucionalidad y el Estado de Derecho, donde los poderes no son independientes, sino que actúan subordinados al poder ejecutivo. Podría desembocar como en 1974, si no le ponemos atención, si el ciudadano no se involucra, si los partidos políticos no interpretan y por último, si el gobierno no entiende de que si no hay una liberalización del proceso democrático, darnos elecciones libres, observada, y que no haya de alguna manera acciones fraudulentas, pues sí, va a desembocar en lo que estamos viendo ahorita, la intolerancia te lleva precisamente a ese escenario de confrontación fratricida, que es lo que estamos alertando, no estamos diciendo no participemos en política, estamos diciendo hay que demandar lo que dice la Constitución, elecciones libres y transparentes. Ahora sí. Yo pienso que uno de los problemas que tiene la población ahorita es que también la oposición está bien fragmentada, no hay una figura clara que encarne, digamos, una propuesta diferente y en eso también en el manifiesto se habla, porque no es un manifiesto partidario. Entonces se dice, bueno, la oposición también tiene que tener una actitud más constructiva, tiene que lograr unirse, tiene que lograr presentar alternativas, porque yo pienso que la desmoralización de la gente tiene que ver con dos cosas, por un lado que se ha empezado a generar ese fenómeno huehuense que se vio en el 90, que la gente no quiere decir la verdad, porque hay muchas prebendas que se pueden obtener declarándote partidario del gobierno, entonces la gente no quiere perderlas. Y por otro lado, la alternativa todavía no está construida, entonces yo pienso que eso es lo que tiene a la gente, pues, Bernadito entre tu huerta. El diputado Landreano forma parte del movimiento de oposición, ¿qué se están haciendo ustedes para trabajar en esto que ustedes han llamado la unidad, pero que al final no se concreta, y cuál es la propuesta de cara a un año electoral? Mira, yo creo que en primer lugar los partidos políticos deben de abrirse, escuchar las demandas de la población, aquí estamos diciendo que debemos de comprometernos, y no se trata de dar al poder ni de defender la democracia por defenderla, a ver, ¿qué es lo que quiere el nicaragüense? Resolver su problema del día al día. Por eso es que decimos nosotros, las elecciones deben ser libres para elegir representantes que dignifiquen y que entiendan la problemática. Si vemos el campo económico, nosotros estamos analizando que del 2006 al 2015, fíjate bien, la deuda externa, pública y privada, pasó de 4.700 millones de dólares a 10.500, eso es más de un 100%. Si ves que el modelo económico de alguna manera dice que hay crecimiento, pero se concentra en aquellos allegados al poder y en empresas que no están luchando por ser eficientes, sino que son parte de algún monopolio, excluye a los micro, pequeños y medianos, estás hablando de la economía del hogar. Si por otro lado, vos decís la pobreza se redujo, pero las remesas familiares han contribuido con más de 8.500 millones de dólares en los últimos 10 años, usted dice que es a través del esfuerzo y de la expulsión por motivos políticos y económicos que está resolviendo el problema de Nicaragua. Y si le agregas que la cooperación bilateral a esta fecha es una cifra cercana a los 11.000 millones de dólares, es decir, te hace un gran total de 19.500 millones de dólares que mi pregunta es ¿para qué lo hemos utilizado? Entonces, los partidos políticos deben de abrirse, interpretar correctamente que llegar al poder no es el poder per se, es el poder para lograr hacer esas transformaciones. Entonces, aquí nosotros nos hemos desarropado de colores políticos y estamos abrazando la bandera azul y blanca y estamos haciendo eco también de la historia de lo que pasó en 1974. Esa es la idea, sembrar esa semilla pero también decirle a los nicaragüenses vamos a estar vigilantes para que de aquí al primer domingo de noviembre día a día vamos a darle seguimiento al tema de las elecciones y ver si las acciones son libres, honestas, transparentes o se está fraguando un fraude. ¿Qué creen ustedes que puede pasar en estos meses que faltan para las elecciones? ¿En las próximas semanas? ¿Cree que el gobierno estaría dispuesto a hacer los cambios que ustedes exigen ahí para que hayan un proceso electoral mínimamente transparente? Mira, las encuestas que el gobierno de manera reiterada te presenta no significaría que la oposición es una amenaza para ellos. Entonces, entenderíamos en un escenario ideal de que también ellos van a darle respuestas a las cartas pastoral de mayo del año 2014 donde lo emplazaban de alguna manera a un diálogo nacional a conversar. Nosotros vemos todo lo contrario. A un año era el llamado a las elecciones, no se ha hecho aún. Todavía no sabemos si se puede hacer en estos momentos. Los observadores internacionales que estuvieron en las elecciones que fueron declaradas por ellos como elecciones opacas con falta de transparencia y con los dados cargados, hicieron sus recomendaciones, pero tampoco se ha avanzado en ninguno de esos puntos para mejorar la depuración del padrón electoral, para el tema de que no va a haber coordinador de centro, para el tema de ver la cedulación, para el tema de restituir a los movimientos políticos que le quitaron su personalidad jurídica para abrirse a los medios de comunicación que ellos tienen todos los medios copados, es decir, nos indica que ellos no están dispuestos a arriesgar ni lo más mínimo la chance y la oportunidad de que los nicaragüenses acudamos de manera masiva a derrotarle en las urnas, tal y cual pasó con Doña Vileta en 1990. Entonces yo creo que ese síndrome de la derrota después de un sueño opiáceo que te hacía pensar de que eras invencible puede andar rondando ese fantasma por el Carmen, creo yo. Si no se dan los cambios que ustedes piden en este manifiesto ¿qué alternativas quedan? Mira, yo creo que hay batallas que hay que darlas aunque no tengas la victoria. A mí me parece que se puede tener éxito sin necesidad de tener una victoria y aquí nosotros nos estamos enfrentando a mí me parece con un modelo leninista de gobierno. O sea, hay una política más o menos una política económica más capitalista que otra cosa corporativa pero en términos políticos yo pienso que la mentalidad de ellos es que aquí tienen que quedarse en el poder si los vemos digamos y les atribuimos buenas intenciones es porque creen que solo ellos pueden llevar adelante un proceso de progreso para Nicaragua. Pero lo que estamos viendo en la realidad y lo hemos visto ahora con la sequía con la tala de árboles con la falta de lo que hablaba Carlos de que se ha crecido las empresas grandes han crecido pero las pequeñas han perdido que no hay una política nacional de desarrollo aquí no se está pensando cómo Nicaragua puede ser más productiva cómo puede haber un crecimiento en diferentes industrias cómo vamos a preservar nuestros recursos naturales más bien el canal es un buen ejemplo de una muy mala administración de nuestros recursos Se acaba además de prácticamente crear un enclave chino en territorios indígenas en el Caribe de Nicaragua Exactamente entonces lo que estamos viendo es una falta total de políticas nacionales y es verdad han hecho parques parques además cercados que es muy interesante han puesto árboles eléctricos por todos lados han hecho lugares de entretenimiento han hecho cosas buenas no se les va a decir que todo lo que han hecho es malo pero realmente el pensamiento la visión de país hacia donde vamos lo único que han pensado es en ese canal que al final yo no creo que se va a hacer pero bueno ese es el problema fundamental entonces la población tiene que tener claro yo creo que esta crisis del agua de la sequía le ha llegado a la gente porque se ha dado cuenta de que estamos o sea que este país tiene que pensar en ese futuro y yo siento que el gobierno lo único que se preocupa es en el corto plazo y en mantener el poder a cualquier precio y en ese sentido ya miembros del Frente Sandinista han dicho que el candidato del Frente volverá a ser el presidente Ortega con lo que sería su tercer mandato consecutivo y creo que su séptima candidatura desde los años 80 ¿qué mensaje le manda a diputado eso a la población? ¿se puede interpretar como el inicio de una nueva dinastía en Nicaragua? bueno por sus hechos los conoceréis dice la Biblia y si te das cuenta la familia es la que ha cooptado y privatizado la cooperación venezolana cooperación que pudo significar posibilidades para los nicaragüenses de desarrollarnos y darle mejores condiciones a los más de 3 millones que viven y sobreviven con menos de 2 dólares al día ese dinero ha sido invertido no en Nicaragua para los nicaragüenses sino para consolidar su hegemonía para comprar conciencia para premios y castigos entonces el hecho de anunciar que Daniel va a continuar significa que ellos van tras lo que es la dinastía que todos conocemos lo que significó para los nicaragüenses nosotros hemos dicho somos el país más pobre de América continental es decir aquí no ha pasado nada después de 10 años de Ortega nuevamente en el poder aquí necesitamos reencontrarnos los nicaragüenses esto no es un llamado únicamente a elecciones libres esto es un llamado como dice Yoconda a que los problemas que tiene Nicaragua que no solo son las elecciones que es el tema ambiental que es el tema de la falta de fondos suficientes para la educación que hay falta de fondos para desarrollar infraestructura apalancar al pequeño y mediano productor a tratar de abarcar mercados de exportación transformando en exportadores de sudor a elaborar y tener agroindustria eso pasa precisamente por reconciliarnos pero una reconciliación de la familia nicaragüense esa diáspora volverse a reencontrar pero a través de una dinastía se coarta esa posibilidad porque como dicen el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente y eso es lo que va tras si Ortega con una reelección Yoconda hay rumores dentro del Frente Sandinista de ciertas rivalidades por quien sería el candidato a la vicepresidencia con el presidente Ortega si él repite su candidatura se menciona a Rosario Murillo que probabilidades que ven que tenga Rosario Murillo de ser candidata de que el Frente sea degugida por el presidente Ortega como su candidata a la vicepresidencia y que implicaciones tendría esto para el país Yo no creo que ella tenga mucho chance pero debería ser la candidata a presidente si en efecto ella es la presidente en muchos sentidos yo creo que el papel de Daniel Ortega es un papel de politiquero y el papel que ella ha hecho es un papel más de organizadora y todo eso entonces si yo fuera ella quisiera ser la presidenta entonces pero aquí estamos en un país machista y nuestro presidente es un señor machista entonces yo creo que no le va a dar la posibilidad a ella de ser candidata a la presidencia que es lo que también se rumoraba que vaya a ser vicepresidenta no sé pero no te sé decir porque no traje mi bolita mágica pero las posibilidades no sé hasta qué punto realmente yo había oído también un rumor de que se quería crear que él quería cambiar el sistema hacer una constituyente y crear un sistema parlamentario de tal manera que él pudiera ser presidente vitalicio y ella primer ministro bueno ya lo sondió desde el 2006 cuando regresó al poder cuando sí cuando retomó el poder entonces pero no creo pues ya no tiene tiempo él yo creo que él va a jugar con la misma con ese mismo lealtad inexplicable en cierta manera que tiene toda la base sandinista más recalcitrante y que han trabajado de una manera muy maquiavélica en cierta forma y la gente también no está pensando a largo plazo no está pensando en sus hijos en sus nietos en forma de decirles qué país les vamos a dejar se han enamorado de las luces todos aquí estamos en una especie de teatro de teatro del mundo la tierra de Willy Wonka le llaman algunos exacto diputado cómo se están preparando ustedes para las elecciones es decir hasta ahora la oposición no tiene candidato Fabio Gadea rehusó ser candidato opositor qué están haciendo de cara a un posible proceso electoral es decir el calendario está corriendo las elecciones deberían ser en noviembre nosotros dijimos desde un principio que nos íbamos a poner la carreta delante de los juegues que lo principal era tratar de formar una coalición y aquí también nosotros lo hemos reflejado estamos diciéndole a los partidos políticos a los movimientos a los gremios únanse a aquellos que se oponen a cualquier tipo de dictadura de izquierda de derecha de arriba o de abajo entonces en ese sentido lo que se ha tratado es de acercarnos de llegar a los a los pobladores de compartir con ellos de entender la lógica de lo que está pasando en todos los rincones del país porque a veces creemos los políticos que Managua es la política y no necesariamente hay toda una costa atlántica que es más grande que Costa Rica que conocemos de los graves problemas que viven entonces en ese esfuerzo es que hemos estado embuido en el tema de la organización pero también tienes que entender de que hay temor que hay intimidación que hay represión pero estamos haciendo la lucha el mensaje es que se peca por acción o omisión que si callas estás otorgando y perdiendo la oportunidad de llevar gente diferente que te represente y que la neutralidad es una complicidad odiosa con la dictadura ese es el mensaje que estamos también dando nosotros como firmantes ahora pero si no se cumplen las condiciones básicas que ustedes exigen en este documento de que sean elecciones libres de que sea un proceso transparente de que haya observación nacional e internacional ¿creen que al final vale la pena participar en el proceso electoral ir en elecciones en noviembre? pues yo no te puedo decir porque no represento a un partido político realmente a mí me parecería que no valdría la pena me parece que es bien serio lo que está pasando o sea realmente este manifiesto es bien importante en ese sentido porque si perdemos la posibilidad de elegir por vía cívica esto inevitablemente pues la historia se repite y no solo se repiten ciertas cosas no solo se repiten las dictaduras se repiten también las luchas contra la dictadura entonces a mí me parece bien serio y bien importante que la gente se involucre en pedir en pedir en pedir de la forma que sea que se limpie ese proceso electoral y si no se limpia pues yo no sé realmente lo que van a hacer los partidos pero si yo fuera pues dueña de un partido o miembro yo realmente o miembro de un partido realmente no me parecería útil participar en una situación así diputado aquí nosotros estamos diciendo claramente lo que somos nosotros no somos un movimiento político somos un grupo de ciudadanos estamos diciendo que no solamente estamos haciendo este pronunciamiento que vamos a darle seguimiento le vamos a dar control vamos a fiscalizar todo lo que es el calendario electoral y si nosotros vemos que hay desviaciones y nos indican de que hay fraude vamos a denunciar nacional e internacionalmente como que no son elecciones que están dándose dentro de un marco de transparencia que son elecciones fraudulentas y espurias obviamente te voy a hablar como diputado del PRI el PRI no se está prestando a ningún juego con Ortega la democracia no es una concesión graciosa de Ortega se ha conquistado a base de la lucha de todos los nicaragüenses por eso aquí les decimos involucrémonos todos para que como dicen callar ahora para llorar después muchas gracias diputado la gran escritora y por estar hoy con nosotros en el programa